Una cámara de seguridad captó el secuestro de una mujer en la colonia Cañón Miramar de Tijuana, Baja California, la mañana del pasado jueves 18 de abril. Según medios locales, la mujer raptada es empleada de una tienda de abarrotes. Sus secuestradores se la llevaron pensando que era la dueña. Hasta el momento no se sabe nada del paradero de la víctima. CC por Antarctica Films Argentina